del asambleísta César Rodríguez. Importante que la Asamblea Nacional del Ecuador, el día de hoy, tenga que ratificar un acuerdo comercial con un bloque importantísimo en el mundo, el Reino Unido, país o zona económica de 67 millones de habitantes, región de alto consumo, de alto poder adquisitivo, países desarrollados que tienen la capacidad económica y la demanda para comprar nuestros productos. Muchos productos ecuatorianos se venden ya en el mercado del Reino Unido, especialmente en Inglaterra. Solo la ciudad de Londres tiene casi 10 millones de habitantes. Por lo tanto, es importante, señor presidente, señores legisladores, que el Ecuador continúe abriendo puertas, puertas comerciales. El mundo está organizado en bloques económicos y es así que en esta ocasión el bloque de la Comunidad Andina de Naciones de Ecuador, Colombia y Perú toman este acuerdo de alcance directo bilateral con el Reino Unido para abrir las fronteras, para abrir los mercados, para poder seguir vendiendo nuestros productos en el mercado internacional. Cuando hay crisis, hay oportunidades. Hoy, el Ecuador tiene una población económicamente activa que pasa de los 8 millones de habitantes. Sin embargo, el 62% de esta población económicamente activa no tiene trabajo. El Ecuador se ha empobrecido y la pandemia ha afectado al mundo, especialmente a los países de menor desarrollo como nosotros. Pero esta es la oportunidad para salir adelante. Esta es la oportunidad para direccionar políticas públicas a favor del desarrollo de la producción de la generación de empleo para recuperar el empleo. Esta es la oportunidad histórica de desarrollar un nuevo modelo postpetrolero que permita el desarrollo agropecuario, que permita el desarrollo de la agroindustria de exportación, que permita el desarrollo de la pesca y del turismo. Como nuevas actividades, como pilar fundamental del desarrollo nacional. Siempre me gusta hablar con el ejemplo y de envidia el ejemplo, porque este es un país agrícola. Sin embargo, no ha tenido las políticas públicas a favor de este sector. Miren ustedes, hace 7, 8 años, Perú, que no tiene la tradición agrícola del Ecuador, que el desierto del Perú, que va desde Lima y llega casi hasta la misma frontera del Ecuador, hoy desarrollado en zonas agrícolas productivas, con agua que va de las vertientes ecuatorianas del Puyango-Tumbe. Resulta pues que ha desarrollado eso y hoy vende de todo, de todo. Y esa es la envidia que hay que tener, pero eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que copiar, esas iniciativas buenas que desarrollan las naciones. Perú exportaba, hace 7, 8 años, apenas 10 mil millones de dólares, escúchame, 10 mil millones de dólares de productos no petroleros. Hoy, después de 7 años, 8 años, Perú exporta 80 mil millones de dólares de productos no petroleros. ¿Qué es lo que vende el Perú? Que nosotros también lo podemos hacer aquí, en esta tierra fértil que es el Ecuador. Vende limones, vende tomates, vende cebollas, vende pimientos, vende aguacates, vende arandanos, vende arroz, esto es increíble. Perú produce arroz, en el desierto, y tiene más rendimientos que el Ecuador, que tiene tradición arrocera. Nosotros aquí en el Daule, Daule Santa Lucía, en el Plan América, que es el plan arrocero más importante del Ecuador, producimos 50 sacas por hectárea. El Perú logró ya superar 100 sacas por hectárea. Miren ustedes, algo está pasando en el Ecuador. Así es que hoy tenemos que direccionar las políticas públicas para fomentar la producción, porque para sostener la dolarización, señores asambleístas, señor presidente, necesitamos divisas, necesitamos dólares. Y para recuperar el empleo que se ha perdido, necesitamos producir, y necesitamos políticas públicas a favor de sectores que rápidamente pueden levantarse. El Ecuador tiene un solo clima, un clima maravilloso. Podemos llegar a tener cuatro cosechas de ciclo corto en el año y construir un nuevo Ecuador. Ecuador. Ese es el reto, no cerrarnos al mundo, abrirnos al mundo. Qué bueno, señor presidente, qué bueno, señores legisladores, que esta mañana la Asamblea Nacional del Ecuador ratifique un acuerdo comercial importante entre dos bloques del mundo comercial, la Unión, ya no la Unión Europea, el Reino Unido, y la Comunidad Andina de Naciones. Apoyo, señor presidente, apoyamos estos acuerdos, apoyamos estas iniciativas. El Ecuador no puede seguir de espaldas al mundo. El Ecuador tiene que seguir abriendo las puertas comerciales, que ese es el mejor seguro de vida para la producción nacional, para que la producción... ...tenga mercados a dollo y más en la nación. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Gracias, asambleísta Ron. Tiene la palabra el asambleísta Denis Marín. Gracias.